Ya estamos de vuelta en La Vida en Violeta y estamos con Jessica y Alicia y por supuesto también con Fabiola. Ellas han venido para contarnos, y esto lo vamos a reservar para el último segmento, pero lo adelantamos ahora, han venido porque han coorganizado un primer encuentro regional del NEA y NOA de Mujeres con Discapacidad. Y este primer encuentro se llama Mujeres Empoderadas. Y bueno, a la gente no iniciada, nos interesa saber cuál es la situación de la mujer en discapacidad o con discapacidad. A ver, Jessy, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la vivencia esa en general? ¿Cuáles son los mitos que tenemos los no iniciados en el tema respecto de las mujeres con discapacidad? Bueno, más que nada recalcar esto que vos dijiste hace un momento, esto que es una vivencia, ¿no? No es nada que lo hayamos hecho por medio de estadística ni nada científico, sino te puedo contar un poco lo que nosotras observamos desde que se formó Mujeres Derribando Barreras. Este grupo busca trabajar con mujeres con diferentes tipos de discapacidad. Por eso nos hemos encontrado en la tarea de poder convocar a estas mujeres. Si bien una de las iniciadoras, Alicia, ella tiene discapacidad visual, entonces por ahí por afinidad y por tener más contactos, en este grupo prevalecen las mujeres con discapacidad visual. Pero nosotras hemos observado que al querer incorporar otras discapacidades nos encontramos con muchos obstáculos. Por ejemplo, teníamos el obstáculo de las mujeres sordas, que por ahí lo que tenemos un intérprete en el grupo, que ella lo hace todo, digamos, solidariamente, de poder ir a nuestros encuentros, a los talleres que brindamos, para poder acercarle la información a estas personas, interpretando el lenguaje de señas. Pero lo que observamos, que ella nos decía, es que estas mujeres con esta discapacidad tienden a aislarse por esta falta de comunicación con los demás. Entonces en esa población encontramos eso. Luego, en lo que es la discapacidad motora, que son las personas que usan sillas de ruedas u otro tipo de herramientas para poder movilizarse, hemos encontrado que a ella lo que le dificulta mucho es poder acceder a los transportes públicos y así llegar a los lugares. Después, bueno, en general, lo que podemos observar es que la mujer sigue en esta posición postergada, ¿no? En esta como no elección, estar en la casa, dedicarse a cosas más del hogar, que estar haciendo otras actividades, como en el caso de Alicia, o de otras personas con discapacidad que nosotras tenemos en el grupo. Hemos hecho talleres, por ejemplo, en Calilegua, donde nos costó muchísimo poder convocar a personas con discapacidad. Siempre en todos los talleres se hace la convocatoria a las personas con discapacidad, pero siempre tienden a estar más presentes las personas que trabajan con discapacidad. Esto es muy importante porque nosotras hemos evaluado esta situación llegando a que falta mucho trabajo en poder lograr la independencia de estas mujeres, lograr que tomen decisiones, que se acerquen a estos lugares de charla, de debate, de capacitación, que es lo que promueve un poco a mujeres derribando barreras. Por las personas que están como yo, que se pueden haber llegado a sentir como yo. Entonces, de pronto, quería organizar, por ejemplo, dentro de lo que es el Ministerio de Salud, que los agentes sanitarios nos informen acerca de la situación real de las personas, y fundamentalmente las mujeres. Y, bueno, en mi sector logré eso. Pero resulta que invitábamos a las personas y no había forma de que se acerquen. De pronto, por ahí, los que aparecían eran los hombres y las mujeres no. Entonces, han sido realmente muy pocas las personas con discapacidad de sexo femenino que han podido superar, yo creo, toda esta, así como Jessica, como por ejemplo Cintia, que quizás más adelante puedas conocer, ¿no? Son mujeres que de pronto, a pesar de las dificultades, lograron superarse. Hay algunas que están en proceso, que están dentro de nuestro grupo, que están en proceso, que de pronto estaban, así como que no tenían esa, digamos, no habían pasado quizás todas estas etapas. Y que un poco eran mujeres que no tenían, no tienen, mejor dicho, su autoestima a nivel como para superar estas etapas, ¿no? O que no lo voy a poder hacer, no, no, mejor me quedo así como estoy, por allí hasta me siento cómoda, ¿no? En la situación que estoy. Y bueno, eso es lo que nosotros hoy, de pronto, es lo que queremos revertir, ¿no? Siempre respetando las individualidades, la capacidad. Él nos dijo, bueno, yo creo que podrían juntarse primero entre ustedes, que ya se conocen, y después ir incorporando, invitando a otras. Así fue como en marzo de este año tuvimos la primera reunión, y también se nos comentó que venía la posibilidad de hacer un encuentro para mujeres en Jujuy. Y bueno, nos empezamos a reunir, allí también justamente fuimos haciendo un análisis de situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, por eso quedó Mujeres de Arribando Gende. Otra cosa importante, que quiero decirle a través de tu programa, es poder invitar a todas las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad, que sean mayores de 18 años, que se sumen a este proyecto, que si bien no es tan formalizado, o sea, no somos una asociación, no somos una fundación, pero sí tenemos intenciones concretas de generar este espacio de interlocución, un espacio en el que todas podemos dialogar, poner en la mesa diferentes temáticas, como dijo Alicia, por ahí, desde lo legal, desde lo social, desde lo sexual, todos temas que por ahí no lo podemos charlar con la especificidad que tiene que ver esto de discapacidad. Y también porque estamos abiertas a cualquier tipo de discapacidad. Esto es lo importante. Si bien hoy la mayoría somos personas ciegas, la idea es poder aumentar la diversidad y poder escuchar otras voces. Eso es lo más importante. Y todas las actividades, esto que decía Ali también, de las rifas, de las empanadas, si bien lo hacemos con el fin de recaudar fondos, porque no tenemos apoyos económicos de nadie, entonces lo que sí en estas actividades, lo que buscamos también es favorecer el compañerismo, poder favorecer esto de escuchar al otro, porque hay muchas mujeres que necesitan ser escuchadas, ¿no? Entonces nosotras abrimos ese canal al diálogo, ahora el sábado vamos a estar celebrando la primavera también y buscamos esto, ¿no? Abrir ese espacio de escucha que al otro le hace tanta falta hoy en día, ¿no? En la actualidad el ser escuchado es tan importante y tan simple, pero eso es Mujeres Derribando Barreras. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!